La pata o la pizuga soy un ladrón, pero en contra de mi voluntad. Mi pobre padre, que era muy distraído y que se murió precisamente el día en que mi madre me echaba al mundo, sentenció. Si es niño quiero que se llame Mercedes. Y si es niña quiero que se llame Cristóbal. Y sin que nadie pudiera decirle que se había equivocado, apalmó el tío. ¿Qué tiene que ver eso con su profesión? Porque llamándose Mercedes, pues es muy difícil que te admitan en un trabajo serio. ¿Pondrían ustedes un pleto en manos de un hombre que se llamara Mercedes? ¿O se dejarían ustedes operar por un doctor que se llamara de esa manera? Llamándose Mercedes, pues... Podría ser un automóvil. Automóvil o ladrón. Algo que no te pregunten nunca el nombre. ¿Y usted? ¿A qué ha venido aquí? He venido a sustituir al defensor en una vista por estafa de mucha importancia. El informe cosa buena lo tengo en la maleta. Se llevarán una sorpresa. Según la penología europea, aquí se ignoran las últimas corrientes de los glosadores penalistas europeos. De eso usted debe entender algo. Bueno, ya lo creo. El código no tiene secretos para mí. ¿Se trata de un delito con agravante? Para mí es igual. ¿Espero encontrar suficientes atenuantes? Las circunstancias de atenuantes se toman en consideración. Para disminuir las penas, los casos y conforme a las reglas que se prescriben en esta sección, artículo 63. ¿Querrá usted decir artículo 65? Si quisiera decir el 65, lo diría. Jamacho, lo tuyo es trágico. El artículo 65 trata de agravantes y atenuantes de carácter personal. ¿Pretende saber el código mejor que yo? Sí, 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 me lo sé de memoria, tío, sí, me lo sé de memoria. ¿Ah, sí? ¿Qué dice el artículo 73? Me hay que churrada, dice aquí el pájaro. Estoy que embobada. El artículo 73, lo saben hasta los pobres, es el que trata de las penas simultáneas. Lo importante es relacionarlo con el artículo 19 de la ley de policía de ferrocarriles. Un momento. ¡Ve, ve, ve! Y le advierto a usted que en mi casa tengo yo ese sentidor folio de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este artículo. Nada más que para sustancias de trigo. ¿De qué fecha eso, Alcubita? Ah, del año que viene. ¡Ve, del año que viene, del año que viene! Hay cuatro ediciones posteriores, tío. Una que conocen los profesionales y tres que usamos los aficionados. Yo la tengo en tela con los cantos de oro. ¡Me la regaló mi mujer el día de mi santo! Un poco menos de jurisprudencia que las señoras. Bueno, yo... ¿Café? ¿Sí es tan amable? Gracias. ¡El artículo 73 dice... ¡No, no, no, no! ¡Esto es un acto de soborno! ¡Artículo 397 del 7 de abril de 1881! ¿Usted no toma café? No podría dormir. Ah, pero... ¿Piensa dormir? Puesto que ya somos tres, no veo ningún inconveniente. ¡Me parece muy bien! ¡Te has pasado un pelín, macho! Yo me acostaré en la cama. Sí, y a mí me tocará el sofá, supongo. ¿Y usted, Martínez? Va, yo estoy acostumbrado a dormir debajo. ¡De la cama! ¡No te pasen! ¡Bien! ¡Todo arreglado! ¡Vamos a brindar por una buena noche! ¡Ah! 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 ¡Chin, chin! ¡Ah! 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 debajo de la cama, como Dios manda. ¡Diga! ¡Diego! ¡Es el concierge! ¡Diga! Pues si los huéspedes de las otras habitaciones amenazan con irse, estoy dispuesto a quedarme solo ante el peligro como los tres lanceros vengadíes. ¿Quieres decir algo? ¡Diga algo! ¡Qué pesado! ¡Diga! 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 ¡Qué pesado! ¡Diga! ¡Viga! ¡Viga! ¡Uy! Oiga para usted. ¡Viga! ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Es que tú cuando duermes no tienes la voz de hombre? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya sé que no dejas de pensar en mí! ¡Pero déjame dormir! ¡No! ¡Mañana! ¡Ay! ¡Mañana será otro día! Bueno, adiós, adiós amor. ¡Va! 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 ¡Shh! ¡Vamos, sigue! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas noches! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Las once de la mañana? Sí, sí, sí. Sí, enseguida me levanto. Bueno, hasta ahora. ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Hay que esconderse! ¡Que suben mis padres! ¡Vamos! ¡La once! ¡Hola, once! ¡Eh, pero si está apareciendo! ¡Sí, suben mis padres! ¡Vamos! ¡Pristo! ¡Otro día que se me pegan los ladrillos! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ah, que madruga! ¡Dios le ayuda! Si yo me levanté un día a las siete de la mañana, me encontré dicioso peseta. Pues imagínense lo que debió madrugar es que las perdió. ¡Al baño, al baño! Oiga, pero y mi vista. ¿Mi vista? ¿Qué tengo yo que ver con su vista? ¡Vamos, deprisa! ¡Que por lo visto no va usted a la vista! ¡Vamos! ¡Ay, que no están aquí! ¡Al baño! ¡Deprisa! ¡Y cierren por dentro! Ya van a salir. Oiga, es cierto que por mi culpa... ¿Ha solucionado algo? Ahora mismo podrán irse. Le he dado 500 pesetas a un camarero para que les traiga dos trajes de camarero y puedan salir con él por la puerta de servicio. ¡Vaya, lo siento! Me estaba acostumbrando a esta vida. ¡Ah! Y tenía razón. Mi novio es un idiota. ¡Un perfecto idiota! Pues tampoco está exacto hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!